Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Vale, hoy es 6 de junio de 2019, estamos aquí en el Rapidín como todos los días. El día de hoy con una invitada que nos da mucho gusto que esté aquí hoy, que es Olga González Martínez. Olga, ¿cómo estás? Ella fue consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México y es una mujer que ha estado durante muchos años, pues interesada en todo lo que tiene que ver con procesos electorales en nuestro país. Gracias, Olga. Jaime Guerrero. Bienvenida, Olga. Gracias. Ahora sí, nos vamos a la mañanera. A la mañanera. Bueno, el contexto de la mañanera fue que ayer decía algún columnista que había sido un día de furia, refiriéndose a aquella película con Michael Douglas en donde Michael Douglas enloquece y empieza a hacer tropelías. Bueno, ayer las tropelías fueron, primero, que le fue mal a la, digamos, comisión negociadora que encabeza el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El resultado fue negativo. Trump dice que hubo avances, pero no suficientes, que hay que hacer mucho más. Pence confirma eso. En la tarde, Marcelo dijo que era optimista con relación a la reunión que se celebra hoy. Por otro lado, más tarde ayer, Fitch Ratings bajó la calificación y arguye básicamente pues el problema que tiene la calificación soberana. El problema de Pemex, la incertidumbre por políticas del presidente de la república, esto de dar mucho dinero para algunos proyectos que a lo mejor no están bien sustentados y por las amenazas comerciales. Me queda claro que lo que detonó esta baja fue la nula, el nulo avance. Y Moody's cambió la perspectiva de estable a negativa. Aparte de eso, pues ya vieron cómo amaneció hoy la bolsa, el dólar pues ya 20 pesos por dólar. Ese es el contexto. Este es un contexto fundamentalmente comercial y financiero, digamos. Claro. ¿Cuál es la respuesta del presidente a un contexto comercial y financiero? Convocar un acto de unidad político y amistad con el pueblo de Estados Unidos el próximo sábado en la tarde. En Tijuana. En Tijuana, el lugar donde empieza la patria. Es decir, esto me parece tan similar a lo que hacen ciertos tipos de gobierno que te son tan caros, Teresa. Exacto. Bueno, yo diría que empezamos con eso, pues. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo primero sí quisiera decir que creo que López Obrador lo que está buscando es hacer lo que hizo aquí en México en su momento porque cree que eso le dio el gana de la elección, que es poner a la gente en frente para que la demás ciudadanía viera que tiene mucho apoyo. Realmente ganó las elecciones por muchos otros factores, incluyendo ya el hartazgo de la ciudadanía por la clase política que había en la corrupción. Y ahora creo que Andrés Manuel piensa que poniendo a mucha gente enfrente va a convencer a la ciudadanía norteamericana de que él es bueno y de que entonces ellos convenzan a Trump o qué está pasando por su mente. Porque quiere resolver un problema netamente comercial y financiero con una cosa política que no va a resultar. Y está invitando a todos, a todos, gobernadores, partidos políticos, religiones, este... Mira, a mí me preocupa terriblemente la calificación, la baja de la calificación de México. ¿Por qué? Porque se esperaba que primero bajara la calificación de Pemex. O sea, que Pemex primero, Fitch bajara primero la calificación de Pemex y eso fuera como la alerta de, órale, ahora sí ahí viene la baja de la calificación de país. Pero como decía Jaime hace un momento, lo que bajó es la calificación de México. Yo entiendo que el detonante fue, como tú decías, Jaime, y seguro Olga está de acuerdo, pues lo que pasó ayer, que no le fue bien a Marcelo Ebrard. Pero finalmente lo que dice Fitch Ratings es que lo que está en ellos es preocupados, advierten, sobre los riesgos de las políticas que ha aplicado en seis meses el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, yo creo que, claro, la cereza del pastel, lo que... la gota que derrama el vaso fue lo de ayer. Pero yo creo que hay un acumulado de muchas decisiones... Desde el aeropuerto. Desde el aeropuerto de Texcoco hasta Dos Bocas, pasando por Santa Lucía y por lo que usted... En fin, pues que da como resultado esto. Ahora, a mí sí me parece una situación muy delicada porque va más allá de la coyuntura. Yo no creo que si se quita el 5%, vamos a suponer que hoy le va muy bien a Marcelo y que dentro de... este 15... El lunes arranca el 5% para hacer el capricho de Trump, pero no se sigue aumentando progresivamente, sino se queda en 5% y luego ya lo quitan. ¿Eso va a cambiar la calificación de Fitch? No creo. Ni de Moody's. O sea, yo creo que realmente la situación ya llegó a un punto en que pues la cosa va en serio. Y la respuesta del observador, como decía Olguita, es demostrar que tiene muchos fans. Es un rockstar. Entonces va a hacer un concierto como el de Venezuela. ¿Se acuerdan que hizo en Cúcuta Juan Guaidó en frente de Maduro? Y para que vean... Pues sí, pero esto no tiene nada que ver con eso. O sea, esta es una situación comercial, como tú bien lo dijiste. Y él lo quiere manejar pues como si fuera una estrategia más pues de la política, digamos, de la cuarta transformación, para no usar un calificativo. Sí. Deseamos nosotros que en el terreno político esta actitud de Trump le está conveniendo mucho a Trump porque está fijando, digamos, su inicio de reelección con esta posición de yo sí voy a poner orden. Pero también le está conviniendo al observador porque su popularidad iba poco a poco en descenso. Y desde que ha tomado esta actitud está subiendo. Si hoy ven, por ejemplo, la medición del economista que hace todos los días volvió a subir. Un poquito, pero volvió a subir. Porque ya hay un nuevo enemigo común. Claro. Y eso llamar a la dignidad ante un problema comercial es absurdo. O sea, me parece un acto de populismo realmente preocupante. Me preocupan tanto las calificaciones, pero no me preocupan mucho. La verdad no me preocupan mucho, les voy a decir por qué. Porque ya estamos, ya estábamos, alguna vez ya estuvimos en esa situación. Es decir, estas calificaciones que tenemos no son inéditas. Ya las tuvimos en algún momento después de 2008, de la crisis de 2008. Y costó mucho trabajo que mejorara. Una de las cosas que mejoró las calificaciones, por ejemplo, en el caso de Pemex, fue que el gobierno de Peña Nieto dijo, no tengo recursos para sacar adelante a Pemex. O sea, el gobierno, el Estado no tiene recursos. Y entonces lo que vamos a hacer es abrir a la iniciativa privada para que le meta recursos. Y ante eso, las calificadoras, pues sí, reaccionaron bien. Hoy le preguntaron mucho si... No más es un paréntesis de lo que dices. Yo creo que sí, ya hemos estado en la situación. Ya. Lo que nunca hemos tenido es al presidente López Obrador. Porque yo estoy segura que después de lo que pasó ayer, yo esperaba que hoy en la mañanera, pues el presidente dijera, miren, estamos preparando una propuesta para Pemex, estamos reconsiderando lo de Santa Lucía, estamos viendo de qué manera... Ese es en otro universo. En otro universo, es el universo paralelo. López Obrador jamás va a hacer eso. Pero entonces, por eso estoy preocupada. Porque si eso fuera a pasar, pues como que dices, bueno, sí va a tener remedio el asunto, como tú bien dices. Ya hemos estado así, nos costó trabajo, pero salimos. Pero es que ahora yo no veo en el horizonte nada que nos arregle un plan para mejorar la productividad de Pemex o de lo que sea, de la generación de energía, por ejemplo. ¿No? Si le preguntaron en la mañana, que va a ser en concreto más allá del acto de unidad, acto de unidad alrededor de él, ojo, no alrededor de lo que él propone, sino de él. Y él dijo que el sábado lo va a avisar, que el sábado va a decir cuál es su opinión sobre este asunto y cuál va a ser su propuesta. Le preguntaron sobre el asunto concreto de las calificadoras y él dijo que respeta mucho a las calificadoras, pero que la economía va muy bien, que la economía va muy bien, que va a crecer al 2%, trae otros datos, ya esto es como de memes. No, 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 es como de los polivoces, ¿no? El presidente se hace memes solo luego. Dice que vamos a crecer este 2019 al 2% y vamos a crecer al 4% en el sexenio. Llama la atención que diga el presidente que el 2% vamos a crecer cuando algunos economistas ya están hablando del riesgo de recesión. Esa parte sí está así, pues digamos. Le preguntaron también si ayer, ya ven que las autoridades mexicanas detuvieron a una nueva caravana que entró, le preguntaron si esto se había hecho un poco para tratar de decirle a Trump que sí están haciendo cosas y la respuesta fue que no, que ellos no reciben instrucciones de ninguna potencia extranjera y que lo que va a hacer el gobierno va a ser evitar la migración ilegal. Llama la atención esto y les pregunto su opinión porque ayer un ministro guatemalteco culpó de la actual crisis, porque si México está en problemas por la migración, imagínense cómo están los guatemaltecos que sobre su territorio pasan los salvadoreños y los hondureños. Están en una crisis mayor todavía. Entonces, ese ministro guatemalteco culpó al presidente López Obrador porque dijo el presidente fue el que dijo cuando llegó al gobierno que les iba a dar visas y que les iba a dar empleos. Y por supuesto dijo, pues eso es una enorme atracción de esta zona de Centroamérica. Entonces, no sé cómo la vean que ya empiezan a señalarlo. A mí me gustaría hablar un poquito rápidamente de los neonacionalismos que han surgido. Porque si Trump está en el poder es porque prometió eso. América Fer. Así es. Entonces, y en México también. Yo he escuchado muchas voces que dicen, pero ¿por qué México va a darles trabajo, alimento, etcétera? ¿Por qué no? Nada más porque nacieron 12 kilómetros al sur. En fin, es también de observar que el respeto a los derechos humanos que habíamos logrado a través de los ochentas, noventas, ahora estén desdibujándose por este nacionalismo exacerbado de la población. Yo creo que es un gran comentario que haces porque lo que vamos a ver en México en cuanto a discriminación también por todo esto, se va a exacerbar, ¿cómo se va a exacerbar también la discriminación en Estados Unidos hacia todos los que somos hispanos, a todos los hispanos? Sí. Ahora, yo lo que digo es, bueno, el señor Trump echó el problema de su frontera, digamos, con México, lo echó a la otra frontera. Bueno, a lo mejor yo le diría, no sé, una babosada, pero permítanme decirla. Pero a lo mejor yo diría, oiga, no, nosotros no somos los del problema, los del problema son los de Guatemala. O sea, que allá sea el problema, porque como el problema se va echando para abajo, al rato el problema va a ser en Perito Moreno, donde no hay seres humanos. Porque lo que hizo Trump, absolutamente, es echarnos a nosotros la bronca en la frontera sur y él tratar de aliviar la presión en la frontera norte. Oye, pues nosotros también somos víctimas, víctimas de que hay una situación de inviabilidad de esos países centroamericanos. Sí. Bueno, en fin, yo mi comentario final sobre este asunto. Me parece que, hay que decirlo, el presidente López Obrador hizo algo que no se había hecho en ningún gobierno. Es decir, ante una situación comercial y una bravata de Trump, le dio más publicidad. O sea, el presidente López Obrador le dio mucha más publicidad de esto. Es decir, mandar una delegación llamó la atención de los medios norteamericanos, de los medios de Europa, porque no se había hecho. Es decir, nunca se había hecho con tanta publicidad, me explico, porque el presidente dijo, va a ir y van a resolver, etcétera, etcétera. Además, mandó al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de Hacienda, a la secretaria de Economía, luego al titular de Sedena, luego mandó al de Comunicaciones y Transportes, no al de Marina, el de Comunicaciones y Transportes. Entonces, tú dices, le dio tanta altura, tanta visibilidad, que me parece que atrajo la atención e hizo más grande el problema. No sé si para bien o para mal. Esta reunión con Pelosi, esta posición de los senadores republicanos contra Trump, esta posición del grupo demócrata en el Congreso contra Trump, ya tiene otro tamaño, digamos, ya tiene otra atracción. Sí, se escaló la zona. Entonces, me parece que el presidente hizo una medida audaz, esperando que diera otro resultado. Y el resultado está siendo, como tú decías, a lo mejor para la mente de Trump, cuando le llevan la contraria, es cuando más se esfuerza en empujar su política. Es que como es muy berrinchudo, de verdad, y el otro día preguntaban qué pensaba yo, pues yo creo que él es fundamentalmente un sociópata, el señor Trump. Sí tiene esto que se conoce como narcisismo maligno. A él lo que le interesa es solo lo que a él le interesa. Y a costa de lo que sea, a él no le importa pisar países, dignidades, criterios comerciales, acuerdos. Él lo que quiere es ser reelecto presidente de los Estados Unidos. Y es el problema que tenemos. Entonces, sí es un berrinchudo. Y es como los niños chiquitos, como no saben la importancia del otro, los niños chiquitos, pues tú le dices, el niño te dice, quiero el juguete de mi hermano. Tú le dices, no, porque es el de tu hermano. Ah, no, pero es el que yo quiero. Y es un berrinche y se tira al piso. Así es Trump. O sea, es un inmaduro emocional. Lo triste, Tereo, lo más preocupante es que los estadounidenses así lo quieren. Y así votan por él. No todos. No todos, pero quienes se volcaron en las urnas. Sí, estamos como aquí. Hace tres años así es. Sí, sí, pues aquí lo quieren mucho al presidente López Obrador. Y haga lo que haga, pues es el efecto teflón. O sea, pues así son los populismos. Pero si él está apostando por un ultranacionalismo, es porque tiene estudios que confirman que si se va por ahí, puede ganar la reelección. ¿De dónde hablas? ¿De México o de Estados Unidos? De Estados Unidos. Ah, ok. No, es que no entiendo. No, porque en este momento después va a ser válido para otras cosas. Oye, el tracking poll del que hablaba Jaime Guerrero hace un momentito del economista, véanlo, hace una semana tenía 62.5 de aprobación, ayer tenía 64.1 y hoy tiene 64.2. Vamos, ¿sú bien? Sí, sí, el presidente está recuperando alrededor de no tener idea de cómo manejar el problema. En fin, paso a las... Bueno, nos hicieron varios comentarios en el Rapidín de ayer. Agradecemos a Daniel, el gran padre, su comentario. Dice que ojalá el Rapidín fuera más largo y las mañaneras más rapidinas. Ah, eso sí. Sí. Antonio Tapia nos manda saludos. Le parece bien el análisis. Hermelinda Flores Reyes. Gracias, Hermelinda. Siempre nos escribes, nos echas porras. Gracias. Y espera, como nosotros, que Marcelo Ebrard regrese con buenas noticias. Milene de la Fuente hace varios comentarios. Hola, Milene, gracias. Desde la gasolina están pasando cosas que no habíamos visto. También dice que... Lindo, Nicolás. Muchas gracias. Sí, cierto es mi pepe. Bueno, Rosa Ilescas, que también le agradecemos mucho que nos siga. Oye, son bien fieles, gracias, de veras. Sí, comparte conmigo la idea de que esta presentación de seis personas, pues es un truco para no hablar realmente de los derechos humanos, sino de un caso muy concreto. Que qué bueno que se resolvió, pero con tal de no oír todos los señalamientos del titular de la comisión, simplemente no lo hizo. Lomito Agrio, también muchas gracias, Lomito. Hola, otra vez. Comparte con nosotros la visión de un presidente que le escamotea a la realidad. Edgardo Medina Durán, sí, gracias, gracias. Cuando dice gracias es que seguro lo florean a él, entonces ya sabe. No, y Zayda C., gracias a todos. Gracias, escríbanos y vamos a estar leyendo sus nombres y contestándoles. Y mi querida Olga González Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros. No vino Miguel González, confían, porque es su cumpleaños. Pero no vayan a decirle a nadie que es su cumpleaños. Total, todo queda aquí en familia. Es un beso, Miguel, te vamos a extrañar todo el día de hoy. Felicidades a Miguel. Sí. Y muchas gracias, Tere. No, Olga, de veras un privilegio que estés con nosotros. Sí, muchas gracias. Gracias, bye. Gracias, Tere.